Y ella es flama que se eleva y es un pájaro a volar En la noche que se encendió, estrella de oscuridad En la noche que se encendió, estrella de oscuridad En la noche que se encendió, estrella de oscuridad En la noche que se encendió, estrella de oscuridad En la noche que se encendió, estrella de oscuridad En la noche que se encendió, estrella de oscuridad En la noche que se encendió, estrella de oscuridad En la noche que se encendió, estrella de oscuridad En la noche que se encendió, estrella de oscuridad En la noche que se encendió, estrella de oscuridad En la noche que se encendió, estrella de oscuridad Soy Alejandra, salí del municipio de San Rafael hace 5.840 días. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina